Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es miércoles 3 de febrero. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 433 muertes por coronavirus y 3.746 nuevos casos, con lo que suman 159.533 muertes y 1.874.092 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 74.963 son los casos activos y 1.436.482 se han recuperado de la enfermedad. Sobre el avance de la vacunación contra la COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que hoy se aplicaron 2.027 dosis, Hasta hoy, 677.539 trabajadores de la salud han recibido el biológico, de los cuales 45.748 ya han contemplado el esquema de dos dosis. El registro de los adultos mayores de 60 años que recibirán la vacuna contra COVID-19 se realizará en internet, en la página mivacuna.salud.gov.mx. Para quienes viven en las zonas urbanas, ciudades medias y grandes donde existe la conexión al ciberespacio. En las zonas rurales será a través de los centros integradores atendidos por los servidores de la nación, se informó en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital del Gobierno Federal, explicó que las citas serán personalizadas una vez que los ciudadanos ingresen sus datos, como la CUR, el domicilio donde se encuentran actualmente, el teléfono y correo electrónico de contacto. Respecto a la vacunación contra la COVID-19 de adultos mayores, Calderón resaltó que es un desafío que no se había presentado porque son distintos tipos de vacunas, de una o de dos dosis, cuyas características de almacenaje son diferentes, si requieren sistema de ultracongelación o se pueden mantener en refrigeración normal. Dijo que el registro de los adultos mayores es un trabajo que empieza desde ahora. También habrá un centro de atención especial para el momento en que inicie el operativo de vacunación. El funcionario resaltó que el programa es totalmente gratuito. Nadie puede pedirles dinero o datos bancarios. Respecto de las zonas rurales donde no hay conectividad a internet, los servidores de la nación realizarán el registro en el campo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió el día de ayer la autorización para el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V. Anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que esta es otra vacuna que se suma al portafolio de México y explicó que con esta autorización lo que sigue es que los funcionarios del gobierno de Rusia firmen el contrato que formaliza la compra de México de 24 millones de dosis. Con la mediación de Laboratorio Biológicos y Reactivos de México, que actúa como representante del Fondo Ruso de Inversión Directa, se firmará el contrato y se organizará el envío a nuestro país del primer lote de 400.000 dosis de la vacuna. El gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció que a partir del pasado 1 de febrero pueden retomarse las actividades recreativas y deportivas al aire libre, así como de restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, negocios al por mayor y al por menor, con aforos y horarios restringidos, cuidando que no incrementen los contagios por COVID-19. Recalcó que debido al alto riesgo de contagio por esta enfermedad, la entidad permanecerá en semáforo rojo durante las siguientes dos semanas y que es responsabilidad de todos evitar las aglomeraciones y seguir las medidas sanitarias de prevención, así como evitar las reuniones familiares o sociales que pongan en riesgo la salud. La Mesa de Salud del Estado de Jalisco anunció que a partir de este martes 2 de febrero podrán operar los espacios al aire libre para actividad física, al 50% de su capacidad, respetando todas las medidas de higiene y prevención de la COVID-19. La Mesa de Salud consideró que conforme termina la temporada invernal, la práctica de ejercicio puede contribuir a fortalecer la salud de las personas, siempre y cuando no se generen aglomeraciones que provoquen contagios. El gobernador Enrique Alfaro informó que las medidas de restricción por la pandemia en Jalisco se prolongarán hasta el 12 de febrero y no concluirán el 31 de este mes como se había previsto. La entidad registra 70.362 contagios confirmados a COVID-19, 8.571 defunciones y 3.220 casos activos al corte del 1 de febrero de 2021. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.